Música ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Hace bastante tiempo que no aparecía por acá por medio de mi canal mostrando mi cara, mi hermoso y sensual rostro Ok, dejemos eso aparte Lo cierto es que hace mucho tiempo no le he dado la cara a los suscriptores ni a la gente que se pasaba por el canal Y es por una sencilla razón Los formatos de mis videos pasaron de ser gameplays a World Trucks Y entonces creo que ya no es muy necesario que pase por acá mostrándome Y pues ya ustedes sabrán que ya no comento Pero eso todo puede cambiar dependiendo de cómo lo quieran ustedes y de cómo les parezca mejor Lo cierto es que como ya tenía tanto tiempo de no pasar por acá Eso no quiere decir que no me acuerde ustedes Entonces decidí Oye, ¿por qué ahora que acabamos God of War por completo? Toda la serie con sus especiales y todo Uff, como tuvo tantos especiales Sí, la verdad, mucho relleno Entonces dije, ¿por qué no mejor hacemos un video para saludar a aquellos suscriptores que aún están esperando que los salude? Y yo dije, bueno, está bien, es cierto Vamos a hacer un video para que ellos sepan que aún los tenemos en cuenta Y que se sientan realmente parte de este canal Y también para que ellos entiendan que son una gran motivación para mí Y es cierto, así lo son Y por eso es que este video es para ustedes y para dos cosillas más No siendo malo voy a hacer como lo he hecho en los otros videos de saludos a suscriptores Voy a mencionar sus nombres y aquí va a aparecer la portada de alguna de sus redes sociales En este caso de YouTube o de Google Plus Porque casi a ninguno le encontré en Facebook Creo que solamente a uno Y entonces ellos son Alberto Bucio Andrés Ávila Apolo Yosef Black Dovers Cool Boom Daniel López Edgar Ramírez Yanampa1070quispe Tiene nombre como de producto de serie Como de robot androide o algo así Javier Rojas Juan Francisco Dantes No entiendo dónde lleva el apellido O cuál de esos sea el apellido Magdeck Mike Hello Multiash93 Niki A Nuno Moreira GM Ricardo Alberto Robin Cardol Santi Ledesma Shogun Shayo Y por último Sugru Factory Bueno, espero que estén satisfechos con estos 20 suscriptores nuevos que pronuncio Y a los cuales les envío un saludo grandísimo de todo corazón Corazón Y que espero que sigan ahí en el canal Sigan ahí en el canal y que estén pendientes de todo lo que he estado subiendo Porque lo último y el boom que se ha presentado últimamente en YouTube Es que se están eliminando de forma automática aquellos suscriptores que no tienen ningún tipo de actividad en los canales Entonces eso es telible Muy telible Lo cierto señores es que ya hemos terminado God of War Le vamos a dar el cierre Ya aquí no pasa más ¿Por qué no hicimos apertura con God of War? Pues es sencillo Ya ustedes lo conocían en el canal Y habrá otros juegos a los cuales Sí les haré apertura Pero como este es el primíparo Entonces yo creo que no era necesario Además es un juego que es del 2005 Ya casi todo el mundo lo conoce No creo que haya necesidad de hacerle presentación Lo cierto es que como hemos acabado con él Ya hemos hecho el especial del Challenge of the Gods Y ahora viene un nuevo juego Ese nuevo juego se llama Journey Si no estoy mal es un juego que se termina en 6 horas de jugabilidad Es muy corto Por lo cual más o menos vendrá teniendo como 3 episodios Por muy poco No creo que tenga menos de 3 episodios Voy a subirlo al canal en los próximos días Luego de este video Y la historia es muy diferente A lo que hemos visto en God of War Un juego lleno de sangre Lleno de furia Lleno de ira De roces De machos Pechos Peludos Algunos un poco muertos Pero eran machos Pero ahora vamos a jugar un juego completamente diferente Es muy calmado Es muy relajado Si no estoy mal es del año 2012 2014 No recuerdo muy bien de qué año es Pero lo que sí es cierto Es que el juego Incluso fue uno de los juegos nominados A ganar como juego del año Y por ende hubo una versión especial Que es la que tengo Que viene con dos minijuegos Que son parte del mismo estudio Y del mismo distribuidor Los cuales son un poco más sonsos que este Es un juego en el cual no va a haber acción Les soy sincero No va a haber mucha acción Incluso La única acción que creo que puede haber Es que nos arrastren durante un momento O dos o tres Si cometemos un error en el juego Pero si lo hacemos y lo pasamos limpio No nos va a pasar absolutamente nada Y lo cierto es que lo vamos a terminar muy corto Es un juego que yo creo que más lo deberán utilizar Como para relajarse Porque aquí la tensión va a ser muy poca La va a haber pero va a ser mínima Y todo radica en un personaje Que tiene que hacer un viaje súper largo A mí me parece entretenido De una u otra forma Entretenido a su manera El juego es una obra de arte Y al fin y al cabo Lo puedes disfrutar Si realmente te lo tomas con actitud positiva Entonces vamos a tener que hacer un viaje Con un personaje que no tiene brazos La verdad no sé cómo se rasca el orto Y que va a tener que llegar hasta una montaña En el juego no vamos a ver diálogos En el juego de pronto Nos encontremos con otros jugadores Que gracias a la interactividad online Van a seguir con nosotros el viaje Pero no va a haber nunca interactividad Por medio de palabras Sino por medio de gesticulaciones Y movimientos de cada uno de los personajes En fin Es una experiencia completamente diferente Yo creo que en Playstation No hay un título Que brinde este tipo de experiencias Y si la hay La verdad no la conozco Y me disculpo porque yo no lo sé todo Entonces el próximo Journey El que ya pasó de God of War Y nos estamos viendo en el próximo video Así que chicos La verdad mil gracias por pasarse por el canal No se les olvide Manito arriba Compartir Y suscribirse Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Así que Bye bye Esto de estar peludo La verdad no es algo que me guste demasiado Te pica por todos lados Y más en este calor insoportable Donde yo vivo Que hasta el diablo Sale a las 2 de la tarde En Guayabera y Pantaloneta Bye No se les olvide Gracias por ver el video.